Por favor, declaraciones, declaraciones del expresidente Eduardo Frey, porque metió casi como un video especial, como minicadena, donde decidió anunciar su voto en el plebiscito de salida del 17 de diciembre. Vamos a ver por qué decidió votar y las reacciones que ha generado lo que ya había dicho el presidente Laura, que ha dicho Bachelet, y ahora lo que dice Eduardo Frey. Bueno, y Piñera, vamos. Pero hay que tomar la decisión, mirando el conjunto y balanceando sus aspectos, positivos y negativos. Votaré a favor y que se entienda bien, este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida y no podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez. Sé que habrá algunos que criticarán mi decisión, pues ese es un rasgo de los tiempos de intolerancia en que vivimos. Sin embargo, a mis 81 años, tengo muy claro lo que considero correcto y mi visión de país. está libre de todo cálculo político electoral. Votaré a favor con total tranquilidad, porque creo que es lo mejor para nuestro país hoy día. Ahí está, Eduardo Frey, como que, no sé, pero como que me fui al año 98, ¿no? Cuando, ah, metió florcita, jardín, impeque, subía el lunes, ¿no? Ojalá tuviéramos la selección. Ya, a ver, vamos, Eugen, vamos con reacciones en el vuelo, ¿no? Sobre lo que dijo Eduardo Frey, ahí está la primera. Ahí está, abro comillas, pone a Chile por delante. Partidos por el a favor aplauden decisión de Eduardo Frey. Era que no, ya, vamos con otro, a ver. Espete, pero está, quedó tostado, eso sí, el presidente de la democracia cristiana. Ahí está, democracia cristiana toma distancia de Frey. Tras anunciar voto a a favor y asegura que se contactará con él para dialogar sobre su declaración. Capaz que lo quieran pasar al tribunal supremo, ¿no, Eugen? Pero la democracia cristiana, ¿cuántos son? 3%. Todavía está desapareciendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Tiene algo más o no? Un poco, un poco. A ver, eh... Sí, no, sí, sí, sí. No, 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 yo realmente quería, quería, sí, Gonzalo, tú me vas a odiar, pero... No, 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 no me saqué el tema, no me saqué el tema. Diputado Mesa, espérame, diputado Mesa, usted para el levantamiento del secreto bancario, para seguir la corrupción, ¿cómo votó? Yo voté a favor de levantar el secreto bancario. En contra, señor. Pero mira, en contra. Gonzalo, no, 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 a ver, a ver. Esto es importante, Gonzalo, a ver, a ver. Muteamelo todo, muteamelo todo, a ver espérate, José Carlos, no te estás escuchando, usted no se está escuchando, a ver muchachos, vamos en lo siguiente, Valeria no me meta la cuchufreta por el lado, porque nos estamos metiendo con el tema de Ordo Fred, entonces si usted viene con la agenda propia, lo va a pedir que la guarde un poquito y que me ayude con el programa. Dije que iba a desmentir. Ya, José Carlos respondele rápido, pero corto, no me salga ahora con... Nosotros propusimos que a los diputados que consumen droga y que se le eran positivos los test de droga, les levantáramos el secreto bancario para saber a quién le compren la droga, adivine quién votó en contra, toda la izquierda. ¿Quién está hablando de eso? Ya, listo, ya, ya, después nos metemos eso, ya, volvemos a Eduardo Fred, a ver, Ignacio, Ignacio Burra. A mí me parece totalmente legítimo y positivo que figuras relevantes de la política como Eduardo Fred den su postura y es totalmente respetable que el expresidente Fred efectivamente vote por él a favor, pero también valoro al mismo tiempo, con la misma energía, a Soledad Alvear, a Ignacio Walker, a Correa Sutil, a Lucas Sierra que votó rechazo y que hoy día está por el voto en contra. Creo que la estrategia por parte de... yo no sé si es la derecha, pero la derecha que está por el voto a favor de tratar de motejear a quienes estamos por él en contra, de ser izquierda radical, de ser... creo que viene muy mal. En este lado de la mesa, hoy día hay distintas posturas reflejadas y en la campaña también en general, creo que es muy valorable que personas confiables de centro izquierda o incluso centro derecha con la que no siempre hemos estado de acuerdo y no hemos caminado en la misma vereda, hoy día al igual, con la misma legitimidad que el expresidente Frey, den su postura por el voto en contra. Muchachos, ¿qué les pareció, Guille, Agustín, la declaración del presidente Eduardo Frey que va a votar a favor? No es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. A ver, lo que pasa es que el presidente Frey ya está retirado a la política, él lo dice cuando dice esto, no tiene nada que ver con algún tipo de cálculo electoral. Él asume un costo muy grande, que es ir en contra de su sector que mayoritariamente, no todos, mayoritariamente está por él en contra. Y se atreve a hacerlo porque él se da cuenta, y lo dice él, yo no lo estoy interpretando, estoy repitiendo las palabras que él dice, porque él dice, tenemos que cerrar este proceso. Al final, él sabe, los de al frente saben, nosotros sabemos, y los que están en su casa saben, que si gana el en contra, quizás no mañana, pero pasado mañana, va a haber un cuarto proceso. Estuvo el primer proceso de la presidenta Bachelet, estuvo el proceso, el primero que votaba el 4 de septiembre, está este que es el tercer proceso, va a haber un cuarto proceso. Y lo han dicho, y va a haber porque en Chile, en su historia, la gran mayoría de las veces, sobre todo en la historia reciente, en el Congreso, la mayoría la ha tenido la izquierda. Ese es el escenario normal. Y cuando la izquierda tenga esa mayoría, que puede ser el próximo gobierno, o en el subsiguiente, vamos a tener un cuarto proceso. Y los muchachos que están enfrente, que dicen, por ejemplo, acá estaban diciendo al principio del programa, la gente se da cuenta de lo que ocurrió al interior de la convención, y por eso van a votar en contra, obviando el hecho de que ellos votaron a favor, a pesar de lo que pasó en la convención anterior, es que fue un desastre y votaron a favor del texto, a ellos no les importaba, la gente sabe que va a haber un nuevo proceso, y el presidente Frey dice, cerremos esta cuestión. Esto es lo suficientemente para ver. Esto es, dice Frey, porque lo dice, no lo digo yo, es al final lo suficientemente razonable como para parar acá. Porque las propuestas que vengan después pueden ser como las de mamá. Andrés, Andrés Ignacio, a ver Andrés. Sí, mira, primero que nada, me parece que el argumento, yo no sé si lo puedo criticar porque dijo que era un rasgo de intolerancia, a criticarlo, pero a mí me parece que el argumento es bastante débil, que es básicamente cerrar el tema constitucional. Es bastante débil porque en realidad lo abre. O sea, sabemos que el Congreso va a estar secuestrado por todas las leyes de instalación, son las expectativas más optimistas, hablan de 100 leyes, para que te hagas un cálculo más o menos, se dictan más o menos 120 leyes al año. Por lo menos desde noviembre del año pasado hasta noviembre de este año. O sea, en 10 meses estamos listos. Son 120. Pero nadie estamos listos. Gracias. Pero sí, usted sabrá también además que la mitad de las leyes son leyes habilitantes, de cosas pequeñas, el día de la empanada, el día de la marmota, que autoriza la rendición. Aquí estamos hablando de que hay que dictar a su vez muchísimas leyes institucionales, que son las que a su vez nosotros hablábamos de leyes orgánicas. Pero con independencia de eso, en realidad no hay más allá que el argumento de decir cerrar el tema bajo y el miedo que pone Guillermo es decir oh, viene un fantasma de un futuro proceso. Oiga, déjeme decirle una cosa, don Guillermo. Nunca, nunca el tema constitucional, nadie va a renunciar a hacer reformas constitucionales en la política. El Partido Radical nació en 1863 con una reforma constitucional, pidiendo reforma constitucional. Llevamos 160 años. El día de mañana, pasado, el día 18 de diciembre, se van a poder seguir proponiendo reformas constitucionales. O sea, decirle a la gente de que no se va a discutir más y que el Congreso más o menos que va a renunciar a su potestad constituyente derivada es mentirle a la gente. ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo eso? El tema constitucional y en particular la posibilidad del Congreso de producir reformas ¿Qué dijo eso? Tú lo estás planteando en esos términos. Agustín, Agustín. Agustín, Agustín. Agustín, Agustín. Agustín, Agustín. Todo lo contrario. Esas leyes habilitantes son las que la gente y los chilenos quieren escuchar. Hablar de salud, hablar de seguridad. ¿Qué tipo de justicia vamos a querer para Chile? ¿Cómo vamos a organizar todos los servicios públicos que necesitamos darles? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy día estamos un rato más aquí, José Carlos va a hablar de un tema, pero lo que les quiero plantear a ustedes hoy día es que esa es una oportunidad y la oportunidad que la izquierda no quiere, porque la izquierda no quiere volver a hablar de policía fronteriza. Recién ahora parece que encontraron buena la idea de la Defensoría de las Víctimas. El hecho de que hoy día tengamos mandatos constitucionales para que los diputados empecemos a hacer el trabajo que a usted le interesa es una doble razón, que además de lo que el presidente Frey de cerrar este proceso sin consideraciones políticas, porque su partido posiblemente podría desaparecer, lo hace pensando en Chile, además nos da un mandato a nosotros para que hablemos de lo que le importa a usted. Y por eso, vota a favor. A ver, tengo repercusiones. Ignacio, a ver. Ignacio, es que yo creo que insistir en el argumento que Rayan lo falaz, de que la izquierda quiera habilitar un cuarto proceso, es una mala estrategia, compañero. Es una mala estrategia, porque en este programa, la semana pasada, insistentemente, intentaron que Hugo Gutiérrez, que representa tal vez a uno de los sectores más de izquierda de este comando... El partido más grande es la del gobierno. No, pero déjame terminar, por favor. No, porque el partido más grande es que no haya dejado un pequeño sector... No, 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 estoy hablando de Hugo Gutiérrez, compañero. Pero Hugo Gutiérrez es el partido comunista. Estoy hablando de Hugo Gutiérrez, dame un segundo. El partido comunista, nadie se manda solo. ¿Puedo hablar, Ignacio? ¿Puedo hablar? No, pero es que... Diputado, con mucho respeto, diputado, ¿puedo hablar? La semana pasada, en este programa, insistentemente intentaron el panel del Frente, sacarle a Hugo Gutiérrez que él dijera que iba a estar por una asamblea constituyente y los soviets y los sectores más radicalizados incluso de esta campaña han dicho sistemáticamente que no estamos por un tercer proceso. Nosotros, el Frente Amplio, el socialismo democrático, todos comprendemos que no hay un tercer proceso. Que esto se acaba el 18 de diciembre de ganar el voto en contra, se acaba la discusión constitucional, se acaba la discusión... Yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. Hasta el próximo gobierno. Yo, no, yo estoy de acuerdo con el 2030. Yo, no, yo estoy de acuerdo con el 2030. Yo, no, yo estoy de acuerdo con el 2030. El diputado Jaime Araya, el diputado, escúchame, escúchame, el diputado, el diputado Jaime Araya, ha planteado... Jaime Quintana. Jaime Araya también, ha planteado que se cierra la discusión constitucional hasta el 2030, yo con eso estoy de acuerdo, porque la situación de la economía hoy y la situación de la seguridad pública hoy no se va a solucionar en los próximos dos años. Necesitamos un plazo largo para poder discutir la agenda urgente de este país. Muchachos, ya, a ver, a ver, a ver, tengo algo acá atrás en el wall. Tenemos reacciones, muchachos, el debate está aclaradísimo. Muchachos, a ver, escúchame, habló Eveline Mattei en su Twitter, a ver qué dijo. La declaración del presidente Frey nos interpreta a muchos. Comparto con él que si no cerramos el tema constitucional habrá quienes persistirán en un tercer intento. Eso le haría un gran daño al país y no nos permitiría concentrarnos en las muchas otras demandas y problemas de los chilenos Pero sobre todo valoro y agradezco su convencimiento de que, si bien no perfecto Tenemos un texto con visión de futuro y que puede ser el camino para recuperar la estabilidad y la certeza en Chile A ver acá muchachos, consejales, Pancho El año pasado, cuando estábamos a puertas de que ganara el rechazo El gobierno en una jugada desesperada dijo, la vocera del gobierno en ese momento, Camila dijo, no, esto se acaba el 4 de septiembre Días después el propio presidente de la república la contradijo, dijo, no, el mandato queda ahí abierto ¿Qué pasó en los últimos días? El 15 de mayo de este año, doña Camila Vallejo dice Descarta fin del proceso constitucional si ganara el rechazo Ella lo descarta ¿Qué dice Jadwe? No descarta apoyar tercer proceso constituyente Y acá, porque no lo imprimí, pero también lo busqué El señor Carmona dice El mandato por nuevo, presidente del partido comunista, el partido más grande del gobierno El mandato por nueva constitución queda pendiente si gana el encontro y no se resuelve con reformas Yo agradezco y no tengo por qué dudar las intenciones de los panelistas del frente que dicen, no, que se va a acabar Pero la verdad es que, con todo el respeto que me merecen, no tienen pito que tocar en esa fiesta Aquí, en el gobierno, los que mandan sobre el partido comunista Socialismo democrático es la comparsa de una fiesta en donde cada uno de los que entra en el socialismo democrático, a la desconcertación, se mancha para siempre Carolina Toa, manchadísima para siempre El ministro Montes, manchadísimo, manchadísimo para siempre Pensemos lo que pasa con el Izalde, pensemos lo que pasa con el señor Cordero ¿Qué es lo que pasa con eso? Súmale ahora, lo segundo, es que el frente amplio, que está en el suelo por los casos de corrupción En el suelo, por los casos del convenio, tampoco va a tener nada que decir ¿Quiénes van a mandar? Jadwe, Vallejo, Calvona ¿Qué querés? Van a poner la fiesta, que ellos conserten a alcanzar a poder servir café en el nuevo día A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Vuelvo contigo, Valeria A la vuelta, a la vuelta